En este momento el equipo tiene una seguidia de tres victorias al hilo, un levantón enorme, cuatro victorias para ser más correctos, cuatro victorias al hilo, y que lo tienen en el primer lugar. Bajo este sentido, ¿cómo está el panorama de aquí en adelante buscando esa fase final de la clasificación? Y en ese sentido entendemos que Comunicación es un club grande, importante, donde a estas cosas no se les da mucho mérito, sino que son obligatorias. Entonces, la responsabilidad de intentar seguir con esta seguidilla de triunfo, que llegó en un buen momento, que lo necesitábamos, los demás torneos lo habíamos arrancado bien, el torneo nacional no, nos tocó también perder los clásicos, se generó un ambiente feo alrededor del equipo después de esa situación, con todo lo que pasó con el estadio, con las multas, entonces creíamos que lo más conveniente de la parte que nos corresponde a nosotros era sacar la cara ante un momento así y mostrar un camino, y afortunadamente lo pudimos hacer. Ya después los resultados deportivos te van generando situaciones positivas, eso no esconde que por momentos todavía fluctuemos bastante en el funcionamiento y no tengamos todavía un equilibrio como corresponde, pero mientras los resultados van acompañando es mucho más fácil disimularlo. Y ha habido ausencias de índoles diversas como lesiones, suspensión, afortunadamente hemos visto también la frescura que le ponen jóvenes como los García. Sí, los chicos desde que nosotros llegamos los tuvimos en cuenta en el tema de la pretemporada, los vimos de cerca, fueron recomendaciones que nos hizo Iván y Willy cuando nosotros llegamos, los vimos bajo nuestro propio criterio, y después las circunstancias les fueron dando espacio a los chicos que lo han ido aprovechando de buena manera y le estamos dando continuidad, como también nos ha tocado ya en un momento tener el plantel completo. Lamentablemente no lo pudimos sostener mucho tiempo, pero ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es que más allá de los nombres que destoque, el equipo se viene comportando de una buena manera, consiguiendo resultados, por momentos con un buen fútbol, por momentos no tanto, entonces seguimos pensando que el tiempo nos va a dar el equilibrio que necesitamos. Acerca al rival y aspectos importantes.